Unidad Estratégica Unidad Estratégica Unidad Estratégica Vamos a mirar dentro de ese plan estratégico Tenemos que tener unos elementos claves Como son la misión, la visión y los valores Si en la compañía no tenemos claro estos tres elementos Pues no vamos a saber hacia dónde dirigirnos Ni cómo lo debemos hacer con nuestro equipo de trabajo Dentro de las etapas del proceso de gestión estratégica Vamos a hablar cómo se establecen las metas Cómo es el análisis que debemos hacer de nuestra compañía La formulación de la estrategia La implementación de esa estrategia Porque no solamente es formularla Sino cómo vamos a implementar la estrategia Y en qué periodo de tiempo lo vamos a hacer Igualmente tenemos que hacer una evaluación y control de la estrategia Para saber cómo vamos y adecuarla o adaptarla De acuerdo a los cambios O lo que vaya surgiendo durante la estrategia También vamos a hablar de los indicadores de gestión Que nos pueden medir claramente Cómo estamos nosotros impactando de acuerdo a nuestra estrategia Vamos a mirar cómo se crean estos indicadores de gestión Para responder a esos interrogantes que la compañía tiene Como por ejemplo Nuestras ventas zonas que realmente necesitamos El mercado es nuestro mercado potencial Estamos dirigiéndonos a quien debemos dirigirnos O nuestro mercado es otro Quién es ese segmento al cual estamos llegando efectivamente Los indicadores de gestión nos brindan toda esta información Y por último vamos a ver el balance scorecard Es la principal herramienta metodológica que traduce la estrategia En un conjunto de medidas de la actuación Cómo la empresa se mueve y cómo actúa Las actuales herramientas pueden proporcionar a la estructura de la compañía Un sistema de gestión que nos permite medir Cómo estamos nosotros interactuando al interior de la empresa Y cómo es su impacto a nivel externo Cómo estamos impactando el mercado Bien muchachos, estos son los temas que vamos a tratar en esta unidad 3 Espero que sean todos de su interés Recuerden que todos los temas pueden ustedes consultármelos desde el portal No duren en preguntar cualquier duda en que tú Les agradezco y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!